La convocatoria de los mejores trabajos ambientales ya está abierta para comunicadores sociales de la región. Queremos resaltar a aquellos periodistas que durante los últimos tres años se han dedicado y han hecho publicaciones que merecen recibir un reconocimiento especial por parte de la institución. Con premios de hasta dos millones de pesos, la CDMD busca exaltar las producciones periodísticas en temas ambientales para medios escritos, radiales y televisivos. Esta iniciativa de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga es bien importante para el periodismo regional y especialmente para el planeta. Cada vez vemos que se necesitan más iniciativas periodísticas en el ámbito empresarial. Para que se estimulen a seguir generando los medios de comunicación y para que los estudiantes de las nuevas generaciones se concienticen de que el periodismo ambiental es un periodismo ya de supervivencia de la especie. Para conocer las bases del concurso y además el proceso de postulación, ingrese a la página www.cdmb.gov.com. Gracias. Gracias.